Acercar al alumno al mundo profesional y traer al mundo profesional a las aulas, porque realmente creo que es importante que la universidad y el mundo profesional estén de la mano, no estén separados y con esfuerzo se puede hacer, tampoco es imposible, siempre hay gente de la empresa que quiere venir gratis y que está encantada de venir. Y por supuesto los alumnos también quieren ver ese acercamiento, yo creo, y que su trabajo no se exponga solo ante el profesor, que a veces no le dan la importancia que exista también un profesional. Es una triangulación entre lo que es profesor o docente, alumnos y profesional. Es un triángulo que yo creo que tiene que tener una retroalimentación entre sí. El alumno le vas acompañando semana a semana, corrigiendo, explicándole por qué lo tiene mal, y al final después de dos meses y medio haciendo esa práctica, si el alumno te obedece y te hace caso, que es lo habitual, pues ellos están satisfechos de que han hecho un buen trabajo y tú también, porque dices, mira, al final han aprendido, que no es lo mismo de... Bueno, el trabajo es para dentro de tres meses me lo entregan, sin ninguna supervisión. Yo creo que en ese sentido, pues para mí es bueno. La práctica se desarrolla aproximadamente entre siete y ocho semanas. Esto quiere decir que hay siete u ocho entregas. El trabajo es, viene un profesional, explica un problema o una campaña que quiere hacer. Los alumnos tienen que hacer cada una de las partes de una campaña publicitaria, pues desde desarrollar el briefing que les ha dado la empresa, segmentar, ver la competencia que hay desde el punto de vista de la publicidad, desarrollar un mensaje publicitario, la difusión del mismo y crear las piezas reales. Esa campaña, a lo largo de estas semanas, viene el profesional, aclara dudas y finalmente también viene el profesional a la última clase, en donde cada grupo expone la campaña como si ellos fueran una agencia de publicidad y se lo van a enseñar al cliente. Y el cliente ahí es donde le pone pegas o le dice que le ha parecido muy bien o le dice, mira, esto no lo has captado por la razón que sea, y es un poco la dinámica. Semanalmente también se llama aleatoriamente a cada grupo para que exponga partes de ese trabajo que ha hecho, de manera también que la competencia oral se tiene que trabajar, porque considero que nosotros somos de comunicación, no solo tenemos que saber escribir, sino que tienes que saber defender un proyecto. Entonces también hay una parte de oralidad en ese trabajo que es fundamental. Primero, favorece que mi asignatura esté en cuarto de carrera y favorece que sea publicidad interactiva, que tampoco lo han visto durante la carrera tanto, con lo cual hacer una campaña global en el último curso ayuda mucho a que ellos vean que todo lo que han aprendido tiene sentido, porque en todas las otras asignaturas, obviamente, cada docente explica su parte, pero ellos ven como que todo se puede unificar y le ven un poco el sentido a todo el grado. En primer lugar, que conoces a los alumnos, porque como tienes las clases prácticas, estás con cada grupo, les preguntas, te preguntan ellos a ti, pues los conoces de una manera más personal, ves cómo trabajan, que a veces, pues claro, en una clase de 100 no sabes quién es quién realmente, y luego vas viendo el progreso de un grupo, a lo mejor un grupo que, por decirlo, empieza muy flojo, se llevan fatal, al final se vuelven muy maduros y dicen, mira, nos llevamos fatal, pero vamos a trabajar que te mueres, y al final trabajan mejor que los que están en un grupo y son amigos y se llevan fenomenal. Entonces, ahí hay unas progresiones que a mí me parecen interesantes. Como cada año lo hago con clientes distintos, cambiaría algún producto o servicio que hemos traído. Debería elegir mejor a los clientes para que los alumnos le cogieran más amor al proyecto, porque claro, son tres meses casi full time con este trabajo, entonces hay que quererlo un poco. No elegimos nosotros los grupos de trabajo y eso nos ayudó a trabajar con gente con la que no habíamos tenido tanto contacto durante la carrera. Sobre todo para sacar nuestra personalidad, quitarnos la vergüenza, exponernos un poco a lo que es nuestros compañeros, cómo va a ser en un futuro con las empresas, con la agencia, con los clientes, y sobre todo también con el tema de la organización. ¿Por qué? Porque como llevábamos todas las semanas un control para llevar nuestro trabajo, pues nos enseñó a mantener unas reuniones, un estatus semanal, con nuestros compañeros, que supiéramos organizarnos, un poco para enseñarnos cómo va a ser de cara a las futuras empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!